Estas uñas están extremadamente cortas y mordidas con heridas cerca de la cutícula. En este video les mostraré cómo transformarlas y que nadie pueda notar que son extensiones. A continuación. Hola chicas, yo soy Anastasia. Estas son las uñas en las que vamos a trabajar el día de hoy. Están muy cortas y mordidas. Y en esta mano, ella intentó hacerse manicure por sí misma con alicatas, así que se causó muchas heridas. Otro dato es que ella está trabajando en el área de cocina preparando cosas deliciosas. Es por eso que la mayoría de sus heridas, incluyendo las de este dedo, son causadas por el uso del cuchillo. Y así es como me di cuenta que ser chef es una profesión bastante peligrosa. En fin, ahora estoy intentando empujar las cutículas con el empujador metálico, pero no tengo mucho éxito ya que casi no empuja nada. Y es por eso que cambié a esta fresa. Se llama OniClean y fue diseñada originalmente para casos de diabetes y no tiene ningún abrasivo. Es suave por todos lados. Así que aunque parece que estoy limpiando la cutícula, no lo estoy haciendo porque no tiene abrasivo. Lo único que estoy haciendo es empujar la cutícula hacia arriba. Básicamente estoy haciendo la función del empujador en este momento. No causa dolor ni sensibilidad en las uñas de tu cliente y es lisa por todos lados. La velocidad que estoy usando en este momento no es muy alta. Alrededor de 13.000 rotaciones por minuto. Y la estoy usando de manera muy parecida a como se usa la fresa de punta redondeada. Primero trabajo del lado izquierdo con las rotaciones hacia el frente. Y luego las cambio en reversa. Y ahora miren el tamaño de esa uña. Estaba muy pequeña por ser del dedo meñique, pero al empujar la cutícula hacia arriba hicimos que la superficie quedara más larga. Después de este paso podemos usar la fresa de punta redondeada. Y ahora podemos limpiar todas las cutículas de los laterales y también de la base de la uña. Y estoy siendo extra cuidadosa en las zonas donde ya tenemos heridas. Definitivamente no estoy interesada en causarle más heridas a mi clienta. Ahora cambio a la mano derecha. Y hago todos los mismos pasos pero con las rotaciones en reversa. Ahora la velocidad es de 15.000 rotaciones por minuto. Y voy a levantar las cutículas para que me sea más fácil recortarlas después. Definitivamente voy a utilizar tijeritas para manicure en lugar del taladro eléctrico. Porque ella ya tiene otras heridas preexistentes y me será más fácil trabajar con las tijeras. En cambio con el taladro eléctrico no puedo controlar realmente esas zonas y se tiene que pulir casi todo. Estas tijeritas son muy filosas y tienen un poco de curva. También son las más pequeñas que tengo y son perfectas para esta clienta. Y es que miren el tamaño de sus uñas. Son casi una tercera parte del tamaño de las mías. Y por cierto, no, ella no es una adolescente. Es una mujer joven, en caso de que tuvieran la duda. Nos encargamos cuidadosamente de los padrastros en la zona. Después pulo los lados de la uña y las cutículas. De esta manera evitamos que salgan más padrastros. Y recordemos que hacer este proceso en piel seca es muy efectivo porque quedará la piel muy suave. Y claro, el mejor consejo que le podemos dar a estos clientes es que dejen de morderse las uñas lo más posible. Porque entre más nos mordemos las uñas, menos nos van a crecer. Y lo mismo pasa con la piel. Si las mordemos, las cutículas se van a volver más duras y se van a extender tratando de cubrir más la uña. Porque en realidad esa es su función. Deben de proteger la uña. Por cierto, si no tienes una fresa como esta, puedes usar la fresa que se utiliza para pulir. Ya sabes, esa que utilizamos para pulir la superficie. Cualquier fresa suave estará bien para este trabajo, pero debe de estar bastante grande para que no quememos a nuestro cliente. Ahora vamos a quitarle el brillo a la superficie, lo que también resultó ser un reto. Porque una vez más, las uñas son muy pequeñas y están totalmente rodeadas por piel. Así que debo de presionar los laterales bastante bien para poder llegar a la superficie. También tuve que ser muy cuidadosa. Estoy utilizando una lima de grano 180 porque las uñas por sí mismas ya están bastante delgadas y naturalmente no quiero limar las demás. Y en esta uña tenemos un poco de crecimiento libre, así que vamos a darle un poco de forma. Ya le hemos dado tratamiento a las cutículas y ahora vamos a realizar las extensiones. Primero debemos de preparar las uñas. Aplico deshidratante dos veces porque quiero deshidratarlas un poco más. Y no, no hay problema si tocas la piel, pero solamente está bien si es con el deshidratante. Ten siempre eso en mente. Después voy a utilizar un primer ácido ya que esta es la mejor solución aquí. Pero con un primer ácido debes de tener cuidado de no tocar la piel. Aplicar una cantidad pequeña y lo más importante es dejarlo secar muy bien. Aplica el producto siguiente hasta que esté totalmente seco y no continúes mientras veas manchitas de que aún está húmedo. Voy a utilizar acrílico porque esta es la manera más rápida y la mejor para mí. Además, no voy a utilizar formas ni tips. Voy a esculpir sobre el aire. Anteriormente ya he compartido esta técnica con ustedes. Y he tenido algunas preguntas de su parte. Por ejemplo, si estamos aplicando el producto directamente sobre la piel. Pues ya sabemos que esto no se debe de hacer. Así que esto es lo que pasa. No estamos aplicando sobre la piel. Lo que estamos haciendo es aplicarlo sobre la uña y después, con cuidado, lo estamos extendiendo desde la superficie hacia el borde libre. Y para ese momento, el producto está prácticamente seco. Ahora bien, esta clienta confió mucho en mí y me dijo, puedes dejarlas en cualquier longitud y forma que tú creas que es la mejor o más conveniente para mí. Y de verdad que fue muy emotivo. Así que considerando su experiencia anterior, que era totalmente cero, nunca se había hecho extensiones, ni gelis, ni overlays jamás en su vida. Y también tomando en considerando la longitud original de sus uñas, me di cuenta que no teníamos que dejarlas tan largas. Solo lo suficiente que nos ayude a cubrir la punta de sus dedos. Y ya. Ya he trabajado anteriormente con este tipo de uñas, cortas y mordidas. Y he hecho muchas formas. Y creo que esta forma, entre rectangular y oval, no sé cómo describirlo, se asemeja mucho a las uñas naturales. Y esa es precisamente la meta que tenemos ahorita. Así que uso un acrílica rosa translúcido cerca de la cutícula. Así obtengo un difuminado muy natural y cuando la uña crezca, no se notará la diferencia. Ahora vamos a la siguiente uña. Voy a utilizar un color Nude también, pero este es el Cool Pink de Entity. Y por cierto, me gusta mucho este tono. Algo que es muy importante es que debes de encontrar la consistencia adecuada. Que sea más seca que húmeda. Primero, aplico la primer gotita sobre la uña. Esto es muy importante. Con cuidado, la empiezo a aplanar y a extender sobre la superficie para crear el borde libre. No me es posible hacerlo en una sola operación. Así que debo de aplicar varias capas. La razón por la que estoy utilizando esta técnica es porque, sí, podemos utilizar tips. Pero ahora pensemos en cuánto tiempo nos va a llevar prepararlos. Y además, estas uñas están bastante anchas. Así que con tips se van a ver aún más anchas. Lo mismo pasaría con las formas. Sería bastante difícil tratar de cortar y acomodar las formas debajo de esas uñas. Y aunque lo lográramos, vamos a obtener resultados bastante diferentes. Y como vamos a alargar muy poco en realidad las uñas, es bastante posible hacer esto sin usar formas. Pero ya que vamos a dejar uñas cortas, quiero decir que se ven muy cortas. Pero a comparación del tamaño natural, no están tan cortas. Pues de todos modos tenemos que darles una estructura apropiada. Así que queremos dejar la parte más gruesa en el centro, que es el lápice. Y cerca de la cutícula, estoy aquí usando el color semitransparente. También en la cutícula y en los laterales, como siempre, debo de dejar el producto muy delgado. Ahora viene mi momento favorito. Pongan atención a esta uña. Se ve un poco como burbuja. Es muy ancha. Pero ahora espero unos cuantos segundos hasta que se ponga mate. La presiono un poco de esta manera. No duele en lo absoluto, por cierto. Y ya verán lo que pasa en unos cuantos segundos. Tal vez se están preguntando qué va a suceder con la pequeña y diminuta uña del dedo meñique. Pues esto es lo que vamos a hacer con ella. Mi mano izquierda está haciendo muchísima presión. No sé si puedan ver con mi cámara. Pero estoy presionando esos laterales bastante para que pueda distribuir bien el producto. Y voy a dejar de apretar hasta que el producto comience a secar. ¡Gracias! 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 Muy bien. Hemos terminado con la aplicación y esto es lo que tenemos ahora. ¿Pueden creer que estas son las manos de la misma persona? Lucen tan diferente ahora. A continuación vamos a limar y a darle forma a las uñas. Aunque en realidad no tenemos que limar tanto. Con el acrílico debemos de limar el área de cutícula para que quede completamente suave. También me gusta limar los laterales y darles forma para que todo se vea muy liso y perfecto. Y no se levante nada de producto. No te olvides de comparar todas las uñas para que el largo sea consistente en todas. Estoy usando una lima de grano 180 en este momento. En realidad no uso otro tipo de abrasivo. Al limar este producto, grano 180 es suficiente para mí. También voy a tener que pulir la superficie con un pulidor de grano 220. Siempre le pido a mis clientes que se laven las manos y esto es lo que tenemos ahora. Ya me gustan desde ahorita los resultados, así que vamos a sellar todo. Decidimos no usar ningún otro color porque si usamos algún color como blanco o tonos pasteles, podrían lucir no tan bien. Podrían hasta lucir un poco más anchas, así que si la cliente quisiera algún color, le recomendaría un tono más oscuro o muy brillante. Es momento de sellar con top coat y le añadimos algunos stickers que dicen sonríe y amor. Por favor, comentenme su opinión y les tengo una pregunta. Si alguna vez tuvieran que tratar con este tipo de uñas, ¿Qué forma y qué longitud le recomendarían a esta persona si ella les dice desde un principio haz lo que tú consideres que es lo mejor para mí? Gracias por ver mi video. Si esta es tu primera vez en mi canal, te invito a suscribirte. Publico tutoriales como este cada semana. Las veré en mi siguiente video. Adiós.